Hoy en Clínica de Chamuyo Y me gustaría Porque la última vez que hubo Clínica de Chamuyo Se armó quilombo Se armó quilombo No sé si se acuerdan del quilombo Que hubo una guerra de hombres contra mujeres Hubo abogados, hubo leyes El sindicato de vergueros Está buscando cualquier paseo legal que tengan Los va a asesorar Y los va a ayudar contra las mujeres ¿Cando vos estás dispuesta a formar parte del sindicato de mujeres? Sí ¿Para defender a las mujeres? Sí ¿De los casos que aparezcan hoy? Dale Bien, la tenemos sacando entonces Para ser parte del sindicato de mujeres Y nosotros tenemos el sindicato de vergueros O sea que hoy se puede picar mucho Por lo que tengo entendido ¿Cómo se puede llamar el sindicato de mujeres? ¿Sindicato de cornuda? No Vos pensás nos ponemos Sindicato de resentidas ¿De resentidas? Vos pensás nos ponemos vergueros O sea nos estamos autoflagelando Sindicato de pussis no De concheta Que primero te usan Después te tiran De cajetudas De cajetudas No Es muy fuerte Sindicato de cajetudas Está bien Está bien Mánico Cajetudas son tipo vergueros Claro Verguero Cajeta Cajetuda O sea Verga Cajeta Acuérdense Acuérdense que hoy no es solo Problemas amorosos Sino también quiero anécdotas En las cuales se incriminan Al sindicato de cajetudas O al sindicato de vergueros ¿Arrancamos? ¿Qué tal señor? ¿Me escucha? Hola sí Buenos días Sí Mi nombre es Nicanor Brochagorda Vengo a representar El sindicato de vergueros Brochagorda le voy a decir ¿Le parece? Brochagorda Bueno por favor Siéntese como pasa el juzgado Hoy yo voy a ser el mediador De estas charlas Hola buenas tardes Uy sí Buenas noches Llegó el CEO director De los viejos vergueros El sindicato de viejos vergueros Ah Hay un comité de viejos vergueros Quiero que lo semea Vengo a defender A cualquier persona acusada Mi nombre es Hernán Pitiquín Así que voy a estar al tanto de todo ¿Vos estás en el lito? ¿Ya entraste? Vos sos del sindicato de buitres Por lo que tengo entendido ¿No? Sí Voy a mover el primero Que se llama Cajetuda sale perdiendo Atención Hola buenos días Cajetuda sale perdiendo ¿Estás ahí? Hola Hola ¿Cómo le va? Su currículum por favor Tengo 21 años Soy Rosario Y tengo una historia De una cajetuda Que me hizo Sufrir si se quiere Pero después la vida De los vergueros Nos terminó Jugando una buena pasada ¿Cómo te llamás? Me llamo Bruno O sea La historia es La cajetuda salió perdiendo La primera parte de la historia Esa salió ganando Porque yo estaba medio bajo Me jugué una mala pasada Sí Y después Me esperé Me caché digamos Esperé Esperé Y terminé No sé si ganando No es una competencia Pero la que terminó mal Por ella Sí Es una competencia Le tenés que ganar Decirlo que mierda La finalidad de todo esto Candela Vos vas a defender El sindicato de cajetudas Y vamos a tener acá Nosotros tenemos Todo un comité armado Entonces El muchacho va a contar La anécdota Y nosotros tenemos Que decidir Quien tiene razón Disculpe pero Esa no es la palabra No se enojen Acá en el sindicato de vergueros Le decimos Señorita Con órgano reproductor De proporciones elevadas Todo uno con su terminología Bien Bien señorita Está muy bien Está muy bien Tenemos al sindicato de cajetudas Y después tengo Todo un equipo armado Del sindicato de vergueros Tenemos a Sopeti Que es el abogado Lo tenemos a Santi Culia Que es el El encargado Mi canal Brocha Gorda Brocha Gorda Perdón Que es el encargado De decir las leyes Y después lo tenemos a este Que este es un payaso No se que hace Se puso una camisa y un lente Contame A ver contanos Bueno es un poco Bizarra la historia Es así Yo tengo un amigo Que estudia medicina Que bueno Estaba de fiesta Con sus compañeros de facultad Y yo estaba En otro lugar De la ciudad de Rosario Con mis amigos De toda la vida Resulta que Somos pobres Entonces volvemos caminando Y un día Esa noche Comimos Creo que había un partido de fútbol Volvimos Y yo estaba viniendo para mi casa Y mis amigos dicen Che vamos a cruzar la calle Que en la esquina Hay un par de quebrados Porque se escuchaba que gritaban Y yo Dale dale vamos a cruzar Cuando estoy cruzando Miro para la esquina Y apoyado En esos carteles de publicidad Que hay en la ciudad Era mi amigo Y le digo No Santi Le digo Que hace acá Que hace Estaba re loco Cerca de él En la parada de Bondi Había dos pibas Y le digo Chica disculpen Ustedes están con Santi Si me dicen Como lo conocen No le vi a mi amigo Toda la vida Le digo No dice Se remamó Hicimos una previa Lo estamos llevando a la casa Y las pibas Vivían en la otra esquina Y éramos dos Nosotros Entonces yo le digo Guacho Acompañé a Santi Que vivís para aquel lado Y yo me ofrecía Acompañarlos a todos Para que no se volan Sol a las pibas Viste Porque nada cosa Todo piola Está ahí Genial Exacto Sacaste el Instagram Claro Saqué el Instagram Pero de la amiga De la amiga De la que te gustaba Hiciste la 13-14 Empezó a hablar por Instagram Conseguí el Instagram De la otra La amiga me ha dicho Como que yo le había aparecido Piola que se yo El laburé Con él es dos semanas Sirvió Y nos juntamos a tomar algo Capaz que el virgen fui yo Pero literalmente Fui a las 10 de la noche Y me fui a las 7 de la mañana O sea fui a la casa Tomamos Llenábamos Tomamos algo Charlábamos Piola En el balcón No sé Yo sentí que no se dio Para hacer nada Literal no le di ni siquiera Un beso ¿Me entendés? Perdón No inciso Al sindicato de Cajetúas Les pregunto ¿Es válido esto? ¿Está bueno que no pase nada? Sí, está bueno Está bueno que no pase nada Sindicato de Bergueros ¿Algo para decir? Sí, ¿qué tal? No, yo ahí por lo que dijo De 10 pm a 7 am, ¿no? Sí, 10 pm a 7 am Sí No, es que ahí ya pasaron Más de 8 horas Y se lo exime por la ley De horario laboral Cuando pasan más de 8 horas Se lo exime de toda culpa Al caballero, ¿no? Continúe, por favor Entonces, de 7 am De 10 pm a 7 am Estuviste en la casa En mi defensa Como que la piba Hacía poco había pasado Algo muy fuerte Que era lo fuerte De un familiar Y que se había peleado Con el ex Que el chabón Era recontra-violento Entonces, yo me sentía Como re-presionado En el sentido de decir Che, capaz que nada No le pinta Y como bueno Y literalmente Me voy de día Era las 7 de la mañana Y mientras me tomo el bandi Para mi casa Me mando mensaje La pasé repío La voy, espero que se repita Yo digo De una, flama Le mando ese mensaje Ponele que almuerzo Yo tenía que entrenar Y me voy a entrenar Vuelvo No, me había clavado el visto Y yo digo Bueno, le habrá pasado algo No me respondió Nunca más Boludo No volví a tener contacto Le mandé a la amiga Me dijo como que estaba Medio mal Que necesitaba un espacio Y le dije Bueno, no pasa nada No le mando más Literalmente Me deja de seguir En Instagram Yo digo What? Y le mandé a la amiga Diciéndole Che, si hice algo mal Te pido disculpas Pero no entiendo Cómo me manda un mensaje La pasé repío Y después aparece Y me deja de seguir En Instagram ¿Me entendés? Yo me quedé re bajón Porque pensé Que había hecho algo mal Y literalmente No tuve contacto Por un año Y ponele casi medio Si de que tu agente Tuvele una pregunta ¿Sí? ¿Qué pudo haber pasado En el... Yo creo que Esa es una mujer Que sufrió violencia Ajá Y se encuentra Muy vulnerable Frente al hombre Por lo tanto Decidió dejar De tener contacto Con él Ok Y vino Se quedó con ella Y todo Capaz que tuvo miedo Y dijo No, de vuelta No voy a caer en la misma No tengo ganas De estar con un pibe Mejor cortó todo Me sano yo Y listo Indicato de Bergueros Sí, por favor Indicato de Bergueros Bueno No lo decimos nosotros Te lo dice el artículo 14 Nosotros la tomamos Como culpable De ilusiones y calentadas Por mensaje de posjuntada Lo has visto permanente Anexo 18 Calientapabas confundidas No, no, no No, no Sí, por favor Indicato de Cajetuda ¿Qué tenía para ir contando? En un momento Por lo que contó No hubo roce Ni nada por el estilo Yo lo que puedo decir En mi defensa Es que usted es una señorita Y por ahí usted no la calientan Las señoritas Pero desde el sindicato de Bergueros Apoyamos las sensaciones Que pueda tener un hombre ¿No? Más de 8 horas Por eso te canté La ley de horario laboral Cuando está más de 8 horas Que se exime de toda culpa Y cuando una calentada Espera estas 8 horas Aplica directamente El artículo 14 Sí, continúe Bruno Por favor La amiga me dice Que me despreocupe Que era un mambo ella Que se yo Y nosotros digamos Estamos en Rosario estudiando Pero somos de pueblos Entonces lo que me explicó Que puede ser una excusa Es que ella se volvió a su pueblo Entonces como que ya No le pintaba Porque no nos íbamos a poder ver Pero yo le dije Que mínimo Hubiese querido una explicación Como para no quedar ahí En el mambo Pasó todo Yo estaba jugando Un torneo de futsal Ganamos el torneo Y yo tenía la memoria De quien era el chabón ese Que la había cagado Para lo que se yo Ok La final era ida y vuelta Y yo en la ida No pude estar Y cuando veo las fotos del equipo El chabón jugaba para el otro equipo Uy ya No, no, yo cerré la boca Obviamente era para quilombo Ganamos Y los chicos que juegan conmigo Son más grandes Y metieron una previa De la concha de su madre Entonces como que A mí me dio igual Yo dije Sí, vamos Pegamos la pera Para festejar Y entro a Instagram La amiga Sube una foto Mejor amiga De previa Que se yo Y yo digo Van a tu previa No, no Ella estaba en la previa Yo no había ido todavía Ah, ok Y veo atrás a mi amigo Y le mando un mensaje Y le digo Vieja, ¿está tal en la previa? Sí, me pone Es amiga de uno de los pibes No, yo no te lo puedo creer Cuestión que caía a la previa Y como la piba Nunca buscó hablarme Ni explicarme Ni nada Yo esperaba como que me diga algo Pero no Me chupaba huevo igual Sinceramente Ok Y nada La previa se mezcló con todo Y yo empecé a hablar con una loca Que me cayó re bien Me parecía re linda La piba me conocía Porque el cuñado jugaba con nosotros Y yo Cuestión que pintó Re de una El pibe Tiene alto departamento Y me prestó una de las piezas Y bueno Yo fui con la chica Toda re piola Y cuando salgo Ahí se armó el quilombo Porque la piba me vino a buscar Diciéndome que era un cara de verga Que cómo me podía agarrar la amiga Y yo le dije Que no sabía que era la amiga Y nada Empezó a hacer como una cena En medio de la previa Y o sea En vez de pedirme disculpas Lo primero que hizo Fue hacer quilombo Hacer quilombo Y yo después Agarro la piba con la que estuve Y le dije Che, bueno Me dijiste que era amiga de Agustina Uy, bueno Y me dice No, yo no sabía Yo no sabía que vos tenías visto con Agustina No, es que en realidad Ni me vi Y bueno Empezó a hacer un quilombo Me volvió a seguir en Instagram Me empezó a mandar mensaje Como pidiéndome disculpas Que estén yo Y se peleó con la amiga Un quilombo red Como medio tóxico Así que la amiga Dejó de ser su amiga Se siguió oyendo conmigo Yo como que seguí re piola Porque estaba re bajonante Hasta hace unos meses Me siguió jodiendo Y nunca me explicó Por qué de la nada me cortó Y nunca más me habló Yo me veo que me perdí en esto Te perdiste Te resídan Y la mina le dice No, yo no sabía que vos salías con Agustina ¿Estás seguro? ¿Que no eran amigas? O sea, yo en mi defensa No sabía que ella era amiga de Agustina Y la piba no sabía Que yo me había visto Ponerle con ella Pero sí, sí O sea, son amigas como Estás hablando De esos juramentos, Bruno, eh Disculpe Disculpe que le interrumpa Pero ¿Cuál sería el problema Que sean amigas? Y que por ahí Yo le hice La señora Con órgano reproductor De dimensiones elevadas No Se excusó Ahí ponemos de manifiesto El artículo 28 En donde La señorita En cuestión Es culpable Por utilización de amigas De órgano reproductor De dimensiones elevadas Para excusarse Por estar realizando coito Con otro masculino Una pregunta acá Del sindicato de Buitres ¿Eligió a la chica? Sindicato de Berguero Tengo una pregunta ¿Alguna ley lo exime De que se haya comido A la amiga? Sí La ley de la turra despechada En donde Se le nota que no es Culpable de absolutamente nada Esto proponemos Del sindicato de Berguero Además Con anexo en calientapavas Más visto permanente En anexo 7 Coito con amiga Por excusa Sí El visto permanente Da pie y lugar Al coito con amiga Debido a que Exactamente Además El inciso B Dice que pasado el año Sin contacto De ninguna De ninguna índole Está eximido De cualquier culpabilidad A la hora de tener Relaciones con una amiga de ella Lo corrijo Matías Después de los 3 meses Según la ley 1367 Lo tengo acá anotado Lo tengo acá anotado Hay disputas con esa ley Si se realiza el coito Es un año Si no son 3 meses O sea Bien Está Todavía está Sí Lo que quiero explicar Es que igual La señorita es culpable Por el artículo 28 Utilización de amiga De órgano reproductor De dimensiones elevadas Para excusarse Por estar realizando coito Y con otro masculino Porque dejemos en claro Que la señorita en cuestión Usó la amiga como excusa Claro La amiga tuvo que ponerse en culpa De que se fue lejos Que se yo Y le podemos abrir 8 causas Desde el sindicato de Bergueros Para mí Él sabía que era vegan Yo sigo diciendo Que él sabía que era amiga No sé No, no, yo no sabía Pero entre ellas Sí sabía Peor Peor todavía ¿Qué está creando Peor tu sindicato? Hay que utilizarlos Entre mí se sabía Vamos usando Vamos usando Y perdón Y el papelón que hizo Post Coito ¿Qué fue eso? Lo quería dejar mal al pibe Me estás dando la razón Las mías son mucho peores Tiene la respuesta Se respondió ya sola Se acabó su propia tumba Señorita Bien, punto para el sindicato de Bergueros Bruni, gracias por pasar Y gracias por contar toda la anécdota Te amo amigo Muchas gracias Gracias a ustedes Te dan un buen servicio Gracias, gracias Igualmente Hasta luego señor Chao, chao Amén Ch 다